Doctora Migración, Asuntos Migratorios, Honorable Doctora Carmen Herrera, con el tío Miguel Ángel Herrera, de ustedes a continuación. Buenos segmentos de la Doctora Migración que semana a semana, no solo aquí, sino en todas partes del mundo y donde quiera que llegue por televisión dominicana, llegan las preguntas. Buenas tardes Doctora Migración, Doña Carmen. Muy buenas tardes, bendiciones República Dominicana, acá contenta como cada semana y bueno, con informaciones de primera. Travel Bank de Donald Trump, mucha gente se pregunta, bueno ya no voy a poder viajar a los Estados Unidos porque ahora hay unas restricciones extras, pero ese Travel Bank como que es, estos son mis hijos y estos son los tuyos. Vamos a aclarar eso, fíjate, dos cortes en Estados Unidos habían denegado la demanda del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, precisamente tratando de limitar de una manera contundente, pero para países musulmanes especialmente la entrada a los Estados Unidos, aquellas personas que no tengan arraigos, que no tienen un motivo específico de acuerdo a la versión del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, esa versión sobre trabajo, sobre familias, esas personas que realmente no tengan ese vínculo, sí van a ser revisadas ahora. Fíjate que la Corte parcialmente ha favorecido la demanda del presidente Donald Trump con este veto que algunos acápites del decreto anterior pues lo toca y es precisamente en esa parte de esas personas sin arraigo y de esos países. No estamos hablando de otras naciones, nada que ver con Centroamérica, el Caribe, en este sentido, pero fíjense algo muy puntual que la Corte, vamos a decir que fue considerada en este sentido, de que va a citar a aquellas personas que se vean afectadas en un plazo de 90 días. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Tú dirás, bueno, ¿y qué pasa con esas personas si están ahora mismo en Arabia Saudita? ¿Están en trámite? Bueno, cuando la Corte lo cite, le van a otorgar un visado para entrar a los Estados Unidos de una entrada provisional para su defensa ante ese juez. Entonces, vendrán más cosas en este sentido. De hecho, estábamos viendo algunas, vamos a decir, cambios administrativos en las páginas, ya tú no puedes hacer una cita combinada, por ejemplo, BAC y consulados, ahora te están limitando y que vas a tener que presentarte en fechas distintas. Pero hay un caso que hay que tocar, doctora, y que mucha gente se ha quedado sin explicación. En primer lugar, el dictamen de los jueces no está firmado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, dice que muchas de esas decisiones se van a estudiar y se van a readmitir en el mes de octubre, cuando comienza el nuevo periodo judicial de los Estados Unidos. ¿Quiere eso decir que podría todavía declararse inconstitucional muchos de esos acabas? Bueno, recuerda que hay una demanda específica sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa demanda del presidente de los Estados Unidos. Ahora, el tema de la firma es irrelevante porque pasa igual que aquí. Después que se tomó una decisión, 10 jueces, 9 votaron a favor del veto. Entonces, ya esa decisión, la secretaria levanta acta y definitivamente ya eso es un tecnicismo más bien secretarial. Pero realmente esa decisión es oficial de esa alta corte en los Estados Unidos. Entonces, Dominicana, ¿qué pasa con las personas que están con ciertos temores de que, bueno, van a exigir más en estos momentos los requisitos? Es ahí donde específicamente vamos. La necesidad de la asesoría legal preventiva. Vamos a ver esos vínculos civiles, económicos, morales y, sobre todo, penal y civil. Reitero, si usted ha estado en conflicto con las leyes, fíjate que tú me hablabas de unas demandas civiles. Estas demandas, en última instancia, se adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Cuál es el perfil de este candidato? Todo eso tenemos que analizarlo antes de iniciar una aplicación para reunificación, para placer o turismo. Ese vínculo está fuerte y tenemos que analizarlo. Vamos con la pregunta. Julio tiene una última pregunta. Dos preguntas, una rapidita. Ok, adelante, Julio. Si una persona que tiene su residencia y quiere devolverla, si le pueden dar la visa o cuál es la situación, la circunstancia en que incurren eso. Y segundo, si una persona no ha viajado, tiene visa y no ha viajado y quiere sacarle visa a una menor para llevarla a Disney. Ok, vamos con la residencia. Existe un programa para residentes disidentes, que es aquella persona que decide no usar su residencia por lo que fuere. Hacemos un procedimiento mediante la I-407 con todos los requisitos y tienes posibilidades. Y aquella persona que tiene su visa no ha viajado y quiere llevarse a la familia. Vamos a analizar los arraigos para determinar si usted podría ser elegible o no.